Y hoy en particular reflexionaremos en este tema, la curación como recreación. El trabajo del verdadero médico, del sanador integral, es que la curación sea realmente como una nueva creación. Eso es lo que significa recreación. Somos co-creadores. La creación no está terminada. El hombre va siendo más que es. Continúa la creación del ser humano y nosotros somos parte de esa creación que continúa, esa evolución que nos lleva a algo más. A esto es lo que llamamos recreación. El médico auténtico tiene que colaborar en esta recreación. Dicho en palabras de Voltaire, él dice, los hombres que se ocupan de restaurar la salud de los demás, uniendo habilidad con humanidad, están sobre los grandes de la tierra. Aún comparten la divinidad, ya que preservar y renovar es casi tan noble como crear. Un gran científico, pues, un filósofo, discutible tal vez en algunos aspectos, cada uno tendrá que hacer su propia reflexión y juicio, pero sobre esta frase en particular la pongo porque habla de lo que estamos pretendiendo en este tema. Habla de recreación, con los términos preservar y renovar, que dice, es casi tan noble como crear. Nosotros estamos llamados a esta misión, a unir habilidad, es decir, técnica, estudio, con humanidad. Todo lo que llamamos las otras fuerzas son empáticas. La capacidad, pues, de ser médicos en el sentido técnico, pero mucho más que eso, en el sentido realmente de la creación profunda, de la recreación profunda, de la renovación profunda. Eso nos hace una misión, como dice él, una misión de personas grandes sobre esta tierra. No en el sentido de la grandeza superficial, sino, pues, de una misión realmente enorme, grande, en favor de los demás. O dicho de otro modo, la curación como consecución de un hombre humano. Eso es lo que buscamos en la homeopatía integral. Buscamos curar, pero en un sentido muy amplio, completo. Buscamos el crecimiento del ser humano, la conversión del ser humano en un hombre diferente, en un hombre nuevo. Y por eso, hemos de recordar algo ya dicho, pero que en este tema cobra especial importancia. Curar no es sólo quitar algo, en este caso la enfermedad, sino, sobre todo, dar algo. No somos quitasíntomas, hemos dicho muchas veces. No somos quitasíntomas, sobre todo con esos nombres técnicos con que se van conociendo, tal vez como un auxiliar relativamente útil. Pero los hombres no somos, los seres humanos no somos nuestras enfermedades. No podemos clasificarnos por lo que técnicamente se llama. Hemos dicho ya, no hay cancerosos, no hay diabéticos, no hay hipertensos. Somos seres humanos en un proceso de vida, de salud, de enfermedad, salud, crecimiento constante. Entonces no se trata de quitar cosas. Ni siquiera la enfermedad, sino de dar. Muchas medicinas se contentan con, ah, ya se le quitó la tos, o ya se le quitaron los granitos, o ya se le quitó el riñón que estaba mal, o ya se le quitaron las piedras de la vesícula. O mejor de una vez le quitamos toda la vesícula, para que ya no dé la... quitar, 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 quitar. Y no hay la preocupación por dar. Tal vez en algunos casos sea necesario quitar algo, en realidad son pocos los casos. Pero siempre el pensamiento del verdadero médico sería, bueno, si tengo que quitar esto, entonces ya acabó mi tarea. Mi tarea es hacer menos al ser humano, quitarle una parte, un órgano, algo que ha producido y con algún sentido y con alguna razón. Al menos como una voz, como una señal de algo que se necesita, me debo contentar o debo buscar el realmente hacer que la persona sea mejor, darle algo. Porque aquí habría que recordar, por ejemplo, aquella persona que acude al médico y que se queja de los temblores en sus manos, y que tiene temblores y que no se le quitan, y que le dice el doctor, pues ya le he dicho que deje de tomar, don Jacinto, ¿no? Será que sigue tomando mucho y pues por eso están los temblores de eso. Le dice don Jacinto, no doctor, pues viera que con estos temblores se me cae casi todo, entonces, ¿cuál? Tomo mucho. Entonces, el temblor de las manos, pues hay ya medicamentos, ¿no? Quitan totalmente y que este señor, si realmente el problema es su alcoholismo o cualquier otra raíz, y nosotros simplemente quitamos el temblor, se acabó el problema, o hay que ir a la raíz, lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, quitar síntomas, el médico quita síntomas, es alguien que se preocupa por los signos externos y no por las raíces que provocan esos signos. Nosotros vamos a ir a eso a lo más profundo. Dicho de otro modo, curar no es regresarnos a lo anterior, un retorno a lo viejo, sino una acogida, un esperar, un crear algo nuevo. No se trate entonces, ah, doctor, es que estaba yo muy bien y ahora me vino este problema del azúcar. Entonces, por favor, quíteme ese problema porque quiero estar como estaba. Así estamos todos. Pensamos que regresar a lo anterior es la curación. Cuando en este curso hemos estado insistiendo en cómo el que llegue al problema del azúcar o el problema de los temblores o cualquier otro problema, es, llega, esos problemas llegan, problemas entre comillas, como una voz y un camino que nos invita a ser mejor, una oportunidad. Por ejemplo, aún desde el punto de vista físico, cualquier trastorno de salud indica que nuestras defensas necesitan estar mejor. Y entonces, si nuestras defensas están mal, antes de que sobrevenga un estado mayor de gravedad o incluso la muerte, nuestro organismo, estamos hablando todavía a nivel material orgánico, nos avisa con algunos síntomas o enfermedades, entre comillas, nos avisa que hay que corregir el asunto de fondo de las defensas. Entonces, no le quitamos el problema del azúcar o el problema de los temblores para que regrese a como estaba, bajo de defensas, que es lo que luego pasa, y a veces peor, con los antibióticos y otros medicamentos, las defensas quedan mucho más vulneradas que antes. Los niños que comienzan, y es un asunto frecuente en todas las medicinas, los homeópatas lo vemos con mucha frecuencia, que comienzan con problemas de garganta, no sé, al año, a los dos años, tres años, después de no tener nada, les dan porquería y media, y los niños aparentemente se curan. Y a los 15 días, a la semana, al mes, otra vez, y al mes, otra vez, y otra vez, si siguen con el mismo caminito de los antibióticos, porque a ese niño no se le ha dado la oportunidad del crecimiento en sus defensas. Los homeópatas es una de las situaciones que vemos constantes. Niños que nos llegan porque por fin les recomiendan al homeópata, dado que han ido mes con mes, con el médico alópata, al hospital, al consultorio, les han dado, vuelto a dar antibióticos, y regresan al mes, a los 15 días. Y cada vez empeorando más, a veces tal vez llegan después de haber caído al hospital. Y nosotros, con nuestros primeros medicamentos, a veces basta con el medicamento inicial preparatorio, el niño deja, en ese mismo momento en que comienza el trabajo homeopático adecuado, comienza a ya no estar teniendo cada mes sus crisis. ¿Qué hicimos? Bueno, no estamos pensando en que regrese al mismo estado de falta de defensas. Desde que nos platican que lleva mes con mes, lleva un año enfermándose, de lo mismo, y dándole siempre lo mismo, o le cambian antibióticos, a ver si así. Nosotros nos damos cuenta, este niño tiene un problema más allá de la infección misma. ¿Hay algo que le está permitiendo esa infección? La infección, obviamente, está fallando su sistema inmunológico, sus defensas, decimos así en general en la homeopatía, obviamente yendo más a profundidad, pues será el sistema neurológico, el sistema emocional, el sistema álmico, espiritual, lo que sea. Y con el medicamento homeopático elegido, pues empieza esta restauración de las defensas, esa acogida, este aceptar lo nuevo. Y entonces, nuevas defensas, nueva salud, nuevo bienestar, no el que tenía antes. Y entonces, a eso nos referimos en este tema, la curación como recreación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.